Estas hermosas, todos concentrados, las palmas y los gritos, señoras y señores, con nosotros la banda Pioneros del Nostro. Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerza, fuerte, 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 fuerte las palmas! ¡Fuerza, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerza, fuerte, 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 difícil. ¡Ay, el jurado! y todos los demás, es que solamente tres bandas están clasificadas y esperamos lo mejor esto se convierte en una tradición maravillosa René, que tengamos muchos y grandes, por allá nos levanta la mano, grandes abrazos a la gente que está junto con nosotros, muchas gracias a aquellos que nos acompañan, listos René, bueno, vamos entonces a recibir a la siguiente banda que viene desde la Sentinela del Sur desde la Ciudad Castellana desde la cuna de los artistas de los músicos, de los compositores viene la banda su majestad Alma Lojana acá en escenario recuerda que Alma Lojana el año anterior ya ganaron capaz y recibe y repite el título yo no sé qué es lo que va a suceder pero allí está se acercan a los miembros del jurado también van a platicar un poquito acerca de lo que corresponde a la música y el buen escenario muy bien vamos a ver cómo estamos de ánimos hacemos una ola le parece para despertarnos sacudirnos todos los que están desde acá por favor hacemos una ola y un que viva cuenta listos ¿quién comanda? ¿quién comanda acá? ¿quién empieza? antes de que empiece la ola invitarle a Sonia que después de esto estarán acá estarán acá los muchachos de los Diablos Locos así que no se pueden mover de aquí que esto va a estar espectacular se acaba lo de las bandas y vienen los Diablos Locos comandan ustedes ¿ya? comandan ustedes lo comanda acá la jefa también que es de Radio Omega llegó por acá la jefa dice vamos a ponerle también el ánimo verdadero listísimo vamos listo empezamos con ustedes y vamos un que viva cuenta desde acá ahí está el presidente de la Casa de la Cultura dice que quiere encabezar la ola junto con el presidente muy bien ya vamos a la voz de uno dos tres la ola cuenca 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 que viva cuenca una más hasta que se instale la ola señor Sánchez por favor si fueran amables jefa linda vamos tres dos uno cuenca 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 que viva cuenca ya le estaba viviendo un señor como se ahogó en la ola se nos quedó bueno estamos listos alma lojana todavía está instalando un poquito más no se les olvide viamos locos vine a continuación y todo lo que corresponde unas lindas festividades ha dicho que la estamos pasando bien las cifras están perfectas tenemos más del noventa por ciento de hotelería en nuestra villa cuenca y eso lo hacen estos grandes escenarios estas grandes tradiciones que la gente de todo el ecuador y fuera nos acompañen y tengan como destino nuestra hermosísima ciudad estamos preparados listos señores viene un tema querida sonia el director maestro y compositor Nelson Ortiz nos acompaña esta tarde con la banda alma lojana de su puño y letra viene el albazo romería cisneña perfecto ay mi virgencita del cisne también la convocamos señoras y señores gracias a marabú picantería coperto con él radio mega upa amistad club con ustedes banda show su majestad alma lujana chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.